No hay turismo Ya perdí la cuenta de las veces que me prometí No volver a abrirte la puerta otra vez Y ahora estoy aquí de nuevo En el momento de nuevo Ya pasó el tiempo y me di cuenta que Eres una mala costumbre Siempre te veo que me dañezas con risa Cuando me besas Mala costumbre Y un día te lo espero Cuando quedas sin risa Siempre haces que besas Ya mi vida tengo su espalda brillante Pero me mantengo Cuando quedas sin risa Ya hace tiempo vengo Te toca boca lo que dice Cuento Ok Y tienes mala costumbre Pa' lo he logrado Y bien tranquilo si no te tengo a mi lado Contigo dicen que estoy mal Me he acompañado Me gusta como te lo tuve un anotado Pero que nadie opinió que no ha probado De la piedra la vida es que no haya pecado No fui el primero ni último Como este por hoy Que tienes una mala Tienes una mala Que Te quedas sin risa Estás sin risa Cuando me besas Mala costumbre Y un día te lo espero Cuando quieras Cesar Siempre haces esa Para ti nunca siento un no Te aprovechas de la situación Apareciéndote de la gala Y tú como si nada Con solo una mirada Mi mente maquina Si estás aquí de nuevo Tienes sentir el fuego Provocarme con tu cuerpo y pico Vencerme con tus besos traicioneros Ir a la parte yo me veo Talita de maris me sigo Dale duro ¿Qué? Cuando me besas Mala costumbre Que un día te vas Pero cuando quieras Me besas Siempre haces esa No, no Manuel Curizo No, no 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 Gracias por ver el video.